Al del segundo lo han dejado cesante. Me lo vas a decir a mí. Ya lo he visto en la basura. Hola, Fermina. Hola, Emilita. Saludar no cuesta dinero, Emilita. Hola, Fortuna. Perdóname, pero no te había visto al entrar. Venía con prisa porque ya sabes que hoy nos toca hacer los escaparates. Por eso he venido antes de la hora. Buenos días. Quería hablarte y pensé que este sería el mejor momento. ¿Son las traducciones? Sí, están todas. ¿Qué ibas a decirme? Pues es verdad. Hola. Eres enorme. ¿Te habrás pasado la noche trabajando? Sí, creo que querías decirme... No falta ni una. La de los hierros, la de los técnicos, la de la herramienta, la de la maquinaria... Bueno, no sé cómo agradecerte. No tiene importancia. Así da gusto. Creo que pensabas decirme... ¿Yo? Ah, sí, claro que tenía algo que decirte, pero... ¿No sería mejor que nos viéramos esta noche? Ah, a la... a la... ¿Qué te pasa? Nada. ¿Tú has dicho que a la noche? Sí, podemos ir a la verbena. ¿A la verbena? ¿Tú y yo a la verbena? ¿Por qué no? ¿No te gusta? Nunca he ido. ¿Que nunca has sido, criatura? Pues vas esta noche y ya verás qué bien lo pasamos. Retrataremos juntos para que nos quede un buen recuerdo. Guiaremos los autos eléctricos, nos colgaremos del huitoma, daremos vueltas en los caballitos, subiremos a la noria, nos desmitiremos por el tobogán... Será magnífico. Sí, debe ser magnífico. ¿Dónde te espero? Pues en... en la puerta de casa. Y ya sabes dónde vivo. Te encontré un día al salir. Era sábado, el 5 de marzo. Tú ibas a ver a un amigo, llevabas un traje azul y una corbata... ¿Pero te acuerdas de todo? Sí, es que... ¡Qué bonita escena! ¿Dónde he visto yo antes esto? Ah, sí, en el cine, Romeo y Julieta. Solo que allí la dama se tomaba medio frascito de veneno y luego el galán se bebía el resto para morir al lado de ella. A ti no se te ocurra envenenarte, porque éste es incapaz de morirse por nadie. Ya está bien, Lola. Estás equivocada, yo seguro. Lo que pasa es que como eres tan miopita, te ha puesto a hablar con él sin conocerle. Lola, no tienes derecho a... Emilia. 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 Escúchame, Emilia. ¿Qué quieres? ¿Tú sabes qué? Hola. Hola. Oye, mira, escúchame. Hola. Hola. Tú sabes perfectamente que todo lo que te he dicho antes es verdad. Ella sí, pero yo no lo he oído y me gustaría saberlo. Parece mentira que... Emilia. ¡Emilia! Por muy novia mía que seas, no tienes derecho a hacer esto.